Las novedades más importantes del deporte llegan a En Perspectiva con el equipo de Por Decir Algo. Es una presentación de RIMAX Focus. Y es momento de darle la bienvenida a Sebastián Moreira del equipo de PDA para actualizar todo lo que tiene que ver con la información deportiva, empezando capaz que por el deporte de la pelotita chiquita, el deporte de la pelotita amarilla que tiene a todos los aficionados del tenis ahí con la mirada puesta en lo que está haciendo el torneo de Roland Garros y a esta hora el partido que está jugando Nadal, uno de los grandes de esta disciplina, de este deporte. Seba, ¿cómo estás? ¿Buen día? ¿Todo bien? Buen día, Romina. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Efectivamente, acá ando michando de reojo el partido de Nadal y Esverev, pensando mucho sobre el tema de la pelotita amarilla o si es verde. Ah, bueno. Podría ir para una tertulia, si quieren, en algún momento. Sí. Una discusión muy relevante que me quedó dando vuelta en la cabeza después de la última salida y me quedé pensando si era amarilla o verde. Un flúor, ¿no? Es como, no sé, es como un mix. ¿Podemos, ahí laudamos la discusión? Sí, ¿color chaleco de bicicleta? Sí, puede ser, ¿no? El color de esos complicados para los daltónicos, creo, me parece, me parece, ¿no? Sí. Puede servir para meter en un tutti-frutti ahí y meter un pelota de tenis y ver si pasa. Muy bueno. Se va bueno. ¿Cómo va? ¿Cómo va el partido de Rafa Nadal? Que ahí hizo llegar a aficionados de todo el mundo, ¿no? De todo el mundo que están pendientes de lo que pasa ahí en París. Sí, es una de las grandes noticias del deporte de esta semana porque Nadal vuelve de la lesión. Es el jugador más importante de la historia de este torneo. Es el jugador más importante de la historia de esta superficie, del polvo de ladrillo, de tierra batida, como le dicen en España. Y Nadal está volviendo a esa lesión a jugar con Esverev. El primer set fue para Esverev, 6-3. Y el segundo está en este momento 5-5 con Nadal, 40-30. Ahora 40-40 porque acaba de ir afuera esa pelota. Precioso partido. Recordemos que la última vez que se enfrentaron fue en las semifinales de este torneo, Nadal y Esverev. Y en aquel partido Esverev se lesionó sacando en el segundo set una lesión terrible. Un tendón de Aquiles que hizo que no pudiera continuar y que tuviera que interrumpir su carrera. Y Nadal después ganó la final con una facilidad increíble a Kasper Rudd. Le ganó en tres sets sin darle opción. Dos años después el panorama es totalmente distinto. Esto es primera ronda de Roland Garros. Nadal tiene un ranking que no refleja obviamente su calidad. Pero es un partido de primera ronda a estadio lleno. Y con mucha emoción porque yo estuve viendo las declaraciones de Nadal. Aparentemente es el último Roland Garros. Él lo ha deslizado así. Ha especulado por eso, ¿no? Pero tampoco con tanta certeza. Claro. Como todos los grandes así siempre deja como una puertita abierta, ¿no? Por lo pronto se veían camisetas así que decían, gracias Rafa, ¿no? Como ya en tono de despedida capaz a lo que es el Roland Garros. Es que es una posibilidad. Evidentemente Nadal tendrá que ver cómo se recupera de la lesión. Cómo se siente. Es un jugador de un nivel de competencia muy alto. Y esos jugadores que han tenido este nivel no van a seguir jugando solamente para competir en una primera ronda. Y quedar eliminados enseguida. Si él siente que puede competir bien con los mejores, puede ser que siga compitiendo. Pero si él siente que su cuerpo le da para ser el número 300 del mundo, no va a estar en competencia profesional. Entonces es una posibilidad que estemos ante el último partido de Nadal en Roland Garros. Y eso es un signo de época, evidentemente, de cambio de época. Así que interesante para ver quienes puedan ahí tener una ventana minimizada en el trabajo. E ir pispeando cómo va este partido. Está precioso. En este momento tiene ventajas. Derev para mantener su saque. En el segundo set queda un ratito de partido. Bien, perfecto. Así que los amantes del tenis de pelotita amarilla u verde o verde fluorescente tienen un rato entonces para disfrutar. Seba, por otro lado, si cambiamos de deporte, si nos vamos a hablar del fútbol, fútbol uruguayo, uno podría decir, bueno, casi nadie miró en la apertura, ¿no? O poca gente, tenías poco atractivo, ya lo habíamos dicho, ya hay campeón. Lo único que sumaba era que, bueno, que podía estar frío y eso hacía que hubiera un buen plan puertas adentro que conquistara a los amantes del deporte y que vieran entonces con entusiasmo. O que vieran eso, el equipo alternativo. En el caso de Peñarol, por ejemplo, ¿no? Porque sus titulares están claramente todos abocados al partido que se viene mañana. Sí, la verdad es que fue una fecha que le va quedando, se va haciendo largo el torneo de apertura, creo, para varios equipos y al mismo tiempo tienen que mantener la tensión competitiva porque los puntos al final del año sí son importantes para todos porque en un torneo de pocos equipos algunos pelearán la tabla anual para ser campeones, otros pelearán las clasificaciones a copas internacionales y otros pelearán el descenso. Rara vez un equipo no está en alguna de esas disputas y los puntos valen, pero es cierto que va empezando a sentirse esa baja de tensión. Nacional ganó el fin de semana, le ganó 1-0 a Danubio con un gol bastante cerca del final, un golazo de Bentancur que le permite seguirle la pisada a Peñarol en la tabla anual. No lo puede descuidar, Peñarol sigue 7 puntos por arriba, es bastante ventaja. Peñarol había jugado el jueves y había ganado a Progreso. Y después algunas cosas anecdóticas, como que Fenix terminó teniendo que atajar un jugador porque se quedó sin cambios y se lesionó el arquero. Igual así pudo sostener su victoria 1-0. Eso quizás haya sido lo más pintoresco del fin de semana. ¡Qué momento ese! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Son pocos los valientes que se animan a calzarse los guantes en ese momento. Pero todo equipo de fútbol, incluso Mateus, tiene identificado quién es la pobre víctima. Hay uno que los picaditos siempre va, por las dudas, para estar ahí, al firme, por si pasa. En el calentamiento del equipo siempre hay uno que dice, yo me atajo unos tiritos y ese tiene todas las fichas para pasar al arco cuando se lesiona al arquero. Capaz que es un arquero frustrado, no sé. Puede pasar, ¿no? ¿Un arquero frustrado o...? En general dicen que los arqueros están todos un poco locos, así que probablemente haya que mirar al más desequilibrado del equipo porque te tiene que gustar tirarte con el cuerpo a recibir un pelotazo en la cara. Entonces, no es sencillo que te pongan en un domingo de frío a hacer esa tarea. Se va para... Sí, dale. Copa Libertadores, Romina. Simplemente eso es lo que piensa todo el mundo y el partido más importante es mañana a las 7. No hay vuelta. Peñarol y Rosario Central con clima de final. Peñarol necesita al menos un empate para clasificar a octavos de final. Ya está clasificado, si no, al repechaje con el segundo de la Copa Sudamericana, algún segundo de la Copa Sudamericana, pero no es para nada el objetivo. Peñarol quiere meterse en octavos de final. Algunos dicen que este es uno de los partidos más importantes en muchos años para Peñarol y es probable que sea así porque Peñarol tiene la obsesión de la Copa Libertadores y mañana a las 7 de la tarde empieza a elucidar si puede o no continuar en ella. En un partido difícil, Rosario Central es un equipo no de los más importantes de Argentina, pero es un equipo con mucha tradición, mucha historia, con jugadores con mucha experiencia y con un técnico que también tiene mucha experiencia, campeón de la Copa Libertadores como Miguel Ángel Ruso. Así que es un partidazo el que habrá mañana con Peñarol. Un poco tocado por las lesiones y habrá que ver qué equipo logra poner en cancha a Diego Aguirre porque es cierto que la lesión de Méndez en la saga fue dura. Es cierto que Leo Coelho, ya lo hablamos, esto volvió a la titularidad con muy buen rendimiento y eso lo tranquiliza, pero claro, le puede llegar a faltar Maxi Silvera y le va a faltar casi con seguridad Sequeira, entonces tiene que improvisar un poco arriba. En este momento se habla de que va a jugar Nahuela Costa, jugador que también está citado para la selección del medio local, pero serían dos bajas muy importantes. Creo que estas 24 horas, un poquito más que faltan, son muy importantes para delucidar el equipo que podrá plantar Peñarol y que hará la diferencia, me parece, si está o no alguno de estos jugadores que han sido de los mejores jugadores de Peñarol. Bien, Seba, y para cerrar te pregunto por el básquetbol, porque estamos ya con un finalista de la Liga Uruguaya de Básquetbol que es Aguada, que derrotó efectivamente a Nacional el viernes, terminó esa serie y ahora espera sí al ganador entre Peñarol y Defensor, porque esa serie sí se alargó. Sí, esa serie sí se alargó, Peñarol logró ganar el cuarto partido y forzar un quinto partido que se juega hoy a las 21.15, en este caso ya será en el Antel Arena, porque por algún motivo que me cuesta entender, la ventaja de localidad no se aplica en el quinto partido y estaba previsto de antemano que los quintos partidos fueran a cancha neutral, cancha neutral es básicamente el Antel Arena, así que allí Peñarol y Defensor decidirán quién va a la final con Peñarol en teoría como favorito, porque es el mejor de la temporada regular, porque ha tenido muy buenos partidos, porque tiene muy buen plantel, pero con Defensor que ha competido siempre bien y de hecho le ha ganado dos partidos, así que es una serie que está recontra abierta y del otro lado ya espera el equipo de Aguada que terminó ganándole con claridad a Nacional, el otro día hizo un gran partido Aguada, después de un primer tiempo parejo jugó un gran tercer cuarto, tiene a sus extranjeros obviamente buena parte de su calidad y la verdad es que si bien después del cuarto cuarto Nacional intentó arrimarse un poco o dio la sensación de que podía arrimarse, también a mí por lo menos mirándolo me parecía que Aguada regulaba como quería ese partido, así que ya esperan la final, va a ser un partidazo que habrá que ver si es ante Peñarol y lo convierte sin ofender a Romero y a Gaby Pinto, si es Peñarol será un partido de altísima convocatoria obviamente, y si es con Defensor bajará un poco el perfil evidentemente eso, pero estamos a las puertas de que se crucen dos grandes equipos populares en esa final de bajo. ¿Cuándo empieza la serie por la final, Seba? Vos sabés que yo no lo tengo claro, entiendo que el viernes, pero no te quiero mentir, no sé si depende de alguna... Porque ahí puede haber alguna diferencia, ¿no? Entre cómo llega Aguada y cómo llega el que disputa, el ganador de la final de hoy, ¿no? De la semifinal de hoy. Pero esperan un par de días más de ventaja, de todas maneras en el básquet están muy acostumbrados a competir cada tres, cuatro días, el tipo de desgaste que tiene el básquet es distinto al del fútbol, por ejemplo, y eso permite que se pueda jugar más seguido, yo creo que no debería haber demasiado problema en eso, pero te debo el dato concreto de si... No he escuchado todavía si está fijado. No, debe ser seguramente el viernes, ¿no? Ahora lo chequeamos, pero seguro que sí, que anda por ahí. Sí, yo creo que es el viernes, pero habría que... Te lo debo para la próxima. Se va, nos reencontramos. Hablando del viernes, nos reencontramos, o capaz que antes incluso si la información deportiva lo amerita, ¿te parece? Exactamente. Hay mucha cosa al fin de semana, perdón, a lo largo de la semana, y capaz que te pegamos otro llamadito ahí a mitad de semana. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, Rumi. RIMAX Focus. Si estás pensando en vender, comprar, invertir o alquilar, somos tu mejor opción. Contáctanos a focus.remax.com.uy